...de San Juan, que en realidad él nos va a decir a Ciencia Cierta que puede llegar a pasar con el dólar. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Jorge Pérez te saluda para Canal 35. Buenos días, ¿cómo estás? Fabián, ¿qué opinión te merece lo que acaba, o si nos escuchaste o leíste por ahí lo que decía García Moritán sobre el precio del dólar sobre los 400 pesos para fin de año? Sí, bueno, ahora ha sido una declaración que tiene más que ver con su apetencia electoral, porque es cierto que más que un análisis argumentado y se sube respecto de lo que puede ocurrir con la divisa, ¿no? Claro. Lo cierto es que es absolutamente imprudente tener este tipo de declaraciones a la luz de que genera expectativas, digamos, infundadas y generarán comportamientos en los individuos que muchas veces pueden hacer incluso perder en el juego especulativo. O sea, compras un dólar viviendo que está barato y después baja y terminas perdiendo dinero, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se dice esas cosas y de ninguna manera ve un escenario tan pesimista como para decir que el dólar podría pegar ese semejante salto. Claro, prácticamente lo que está haciendo es una campaña en contra del gobierno, se me deja ponerse el semejante precio del dólar, pero desde tu punto de vista, ¿qué puede llegar a pasar con el dólar a fin de año? Mira, la situación es bastante complicada y compleja. Hay varios factores que generan inestabilidad tan diaria. Por un lado, se acabó la época del año en donde se liquidan divisas del sector agroexportador. Ha habido una liquidación récord en este primer semestre que se entiende que no va a continuar en las mismas magnitudes para lo que queda del año. Por otro lado, el acuerdo con el FMI todavía no termina de cerrarse, se conoce poco. También hay una especie de incertidumbre mundial alrededor de, bueno, de la pandemia, del coronavirus, a ver cómo van a resultar los distintos programas económicos del mundo. Y hay un panorama de incertidumbre alrededor de lo que puede llegar a pasar en cuanto a la escasez relativa de divisas en la Argentina. Y vos sabés que la Argentina o el argentino es por demás sensible a esta escasez, a esta posible escasez. Entonces, también tenés un banco central que interviene con el contado con liqui, con los dólares financieros, generando aún expectativas o más expectativas a una devaluación posible. Y entonces, de que aumente la demanda de dólares, y la demanda de dólares que aumenta está el blue por sobre los otros, que están regulados por el banco central, y esto hace que salte el blue. De ahí, a suponer que el banco central no tiene poder de fuego y que el dólar se pide a cualquier precio, hay un salto muy grande. Digo, el banco central, todo lo contrario, estos últimos años ha sabido ganar y comprar divisas, sigue comprando divisas, está alcanzando más de los 40.000 millones en activos financieros que se espalda la moneda, se espera un crédito del FMI, que no es un crédito tampoco, es un aporte del FMI de los derechos especiales de giro. Pero, digo, hay factores positivos que se compensan con estos factores negativos, de forma tal que el escenario, si bien es complejo, tampoco puede describirse como absolutamente pesimista. ¿Qué puede llegar a pasar en el Tesoro Nacional con este tema de que hacen o entre el Gobierno Nacional dinero por única vez, ha aumentado por ahí a lo mejor las tarjetas sociales? ¿Está en condiciones en la Argentina para ir justamente creciendo esos números que tienen ese tipo de beneficios? Mira, el primer semestre, digamos, en los fiscales de la Argentina no ha sido malo. Apenas un 0,5% del PBI ha sido el déficit primario. El aporte de grandes fortunas, las retenciones en una liquidación récord, como usted recién, ha hecho también de que los ingresos fiscales acompañen al aumento del gasto. También es cierto que el aumento del gasto ha sido prudente, por así decirlo. No se ha exagerado en la emisión monetaria, o mejor dicho, que acompaña al gasto cuando no tiene financiamiento. Sin embargo, es cierto que la situación de la Argentina es bastante endeble, por cuanto tampoco tenés posibilidad de endeudamiento dólares. Entonces, podés gastar más de lo que recaudás y ese sobregasto se te va a la emisión monetaria. Bueno, más pesos en la economía generan más presión sobre el dólar. En el primer semestre, este resultado, como te decía, ha sido un empate. Digo, casi que no has emitido demasiado. Lo cierto es que ya venís con un problema de emisión de años anteriores, que se absorbe con PASES y con LELIC, y que lo que queda del año te descalchazas un poco con los ingresos fiscales, te dirás que podés esperarse un poco más. Entonces, también en el mercado ve que hay más pesos de lo que ha habido en esta primera parte del año. Y cuando hay más pesos y los dólares todavía no llegan, bueno, otra vez eso se traduce a la expectativa de devaluación. Insisto, probablemente la tendencia te diga que el dólar va a estar más alto a fin de año, pero de ninguna manera un salto tan abrupto como se anunciaba recién en la presentación. Fabián, si nos venimos acá a la provincia de San Juan, el sanjuanino sigue comprando dólares y seguramente hoy en la mañana tiene que haber mucho movimiento en las casas de cambio. Sí, escucharon lo que dijo ayer Moritán. Pero, ¿el sanjuanino se ha volcado más al dólar, al blue o al otro, al común? Y depende del grado de sofisticación y el volumen de negocio que tenga. Digo, sofisticación me refiero a que si sos un inversor que conoce los instrumentos financieros para hacer dólar juntado con LIC, o dólar bosta, o dólar MED, bueno, seguramente han comprado en esa operación. Pero yo creo que el dólar blue es marginal, es un mercado mucho más chico en donde tenés los ahorristas pequeños que no tienen otra forma de hacerse de dólar. Lo que está pasando en este último momento es que, bueno, cuando el banco central empieza a prestar el torniquete con estos dólares financieros, ¿qué significa? Restringir un poco más, ponerle un límite al contado con LIC, ponerle un límite al dólar bosta, inmediatamente se suman a ese mercado marginal, a esa demanda marginal del blue, a algunos otros agentes que se lo hacen mover, digamos, a la demanda, que generan aumento de demanda con estos agentes que no pueden encontrar en el dólar financiero el refugio y empiezan a buscarlo en el dólar blue. De todas maneras, es un mercado mucho más controlable, si se quiere, desde los controles policiales, más que desde el control bancario del banco central, digo. El banco central tiene poder fuego como para controlar los dólares financieros y el dólar home banking, o el dólar solidario, y no tanto el blue. Entonces, habría que ver cómo se genere ese control para que este no dispare expectativas, digamos, infundadas. Es decir, que el San Juanino sigue comprando dólares a pesar de la situación, la inflación, sigue apostándole al dólar. Mira, es que cuando tenés ese panorama que te escribió al principio de incertidumbre, vos tenés que buscar las formas de preservar tus ahorros. Y cuando no tenés muchos instrumentos financieros al alcance para poder hacerlo, digo, y si podemos hablar en términos de inversiones, digamos, financieras o de activos financieros, yo te podría decir, bueno, mira, te conviene hacer tres plazos fijos calzados a 90, 120 días, y ajustados por inflación, y luego lo renovás a todos por 120, por 90 días a todos, y vas obteniendo una tasa de rentabilidad a 90 días mucho más alta que si especulas una devaluación, una pequeña devaluación. Pero bueno, eso se requiere cierta sofisticación del ahorrista y cierto aparato, si se quiere, financiero, a disposición de la gente, que hoy no le existe, digo, tú vas a un banco y no tenés las respuestas sobre en qué invertir aparte de comprar dólares. Cuando ocurre eso, el único refugio que tiene la gente es el dólar y el dólar blue. Claro. Fabián, ya para ir terminando, ¿has tenido información o has podido ver movimiento en las casas de cambio en la provincia de San Juan después de lo de ayer, de lo que se dijo ayer? Mira, no, no, no tengo información, es más, va a haber periodistas de otra cosa, pero insisto que es un mercado muy chico y que generalmente el mercado sanjuanino se mueve con la oferta que ocurra de este dólar negro y que ocurre generalmente en Buenos Aires, que es el centro urbano. Entonces, siempre el precio que se obtiene de aquí es tomarle 5, entre 5 y 10 pesos más al dólar blue en Buenos Aires. Fabián, de consulta, ahora sí la última, con relación a la inflación. ¿El dólar está más o menos cerca? ¿Está desfasado? ¿Cómo está la relación entre una cosa y otra? Mira, siempre es preocupante cuando la brecha del dólar informal al dólar oficial se amplía. ¿Por qué? Porque se sienten todas las expectativas de especulación. Cuando la brecha se sostiene y se demuestra que hay cierta inestabilidad en el tipo de cambio, empiezan a haber las dudas respecto a la reposición de mercadería. Entonces, el que tiene que producir o el que tiene que comerciar y piensa en cuánto le van a salir los insumos el mes que viene o el otro mes y ve que hay inestabilidad financiera y el tipo de cambio, empieza a remarcar. Pero, dicho esto, también digo que si tenés poder de fuego, como lo decía, el Banco Central logra estos aportes que hablaba y genera cierta estabilidad financiera con los tipos de cambios financieros, también ese es un factor que orienta las expectativas a no tener que remarcar, producto de que se supone que lo va a poder controlar a esta puja por el tipo de cambios que hace el mercado contra el Banco Central. ¿Qué digo esto? Cuando la brecha se sostiene en el tiempo y es alta, tiene las expectativas de devaluación y esto se traduce en expectativas de inflación y es lógico que empiece a mover la inflación hacia arriba. Cuando esta brecha no es muy alta y no perdura en el tiempo, se desinfla rápidamente esa especulación y no te repercute tanto en la inflación. Lo cierto es que hay que ver, no se puede estar de antemano, hay que ver cómo transcurre el tiempo y si esa brecha se sostiene o no. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Zafi por esta explicación y bueno, y tira por tierra este pensamiento de García Moritán. De todas maneras es una situación difícil, hay que estar astenta, hay la evaluación del dólar, del dólar blue, del dólar oficial, así que bueno, muchísimas gracias por estar en contacto con Canal 35. Gracias a ustedes, siempre es un gusto de charlar con ustedes. Bueno, ahí justamente estábamos compartiendo con un economista Zafi justamente hablando sobre los dichos que había dicho García Moritán sobre un dólar de 400 pesos para fin de año. Bueno, la verdad que él como economista no entiende por qué hizo esa declaración, genera un certidumbre, algo complicado justamente en la sociedad y también en el gobierno nacional.